Bueno, Gustavo Blanc, por estos días de asambleas en las escuelas, por la nueva propuesta salarial. Sí, efectivamente, recibimos una nueva propuesta en el ámbito de la conciliación obligatoria judicial, con un aumento que ronda entre el 31% para logras cátedras y el 34-35% para los cargos iniciales del escrafón, y con otro ítem también que se le agrega a los directivos de primaria, por ejemplo, y de nivel superior. Y, bueno, esta propuesta se está analizando en las asambleas en las escuelas, se está haciendo la valoración política y se van a analizar los pasos a seguir después de recibir esta propuesta, teniendo en cuenta que el viernes termina la conciliación obligatoria y que hay que dar una respuesta y que el rechazo de la propuesta va a implicar ejecutar los paros que están pautados y que están decididos por el domingo de Salmer, y que la aceptación de la propuesta incluye cobrar el aumento por complementaria entre el 16 y el 18 de este mes. ¿Cómo vienen, digamos, los ánimos entre los docentes a partir de esta nueva propuesta? Bueno, se está debatiendo en las escuelas, se está evaluando como positivo que se mejoró un poco los números y que también la nueva propuesta, incluso una cláusula de revisión para el segundo semestre, o sea que si bien la propuesta mantiene los dos tramos de marzo-agosto, hay posibilidad de discutir en el segundo semestre una nueva recomposición salarial, también se está evaluando la respuesta del gobierno ante el pedido de devolución de los días de paro entre el año 2008 y 2012, que en realidad la respuesta fue que el viernes nos va a responder ese tema. Se están ponderando todos estos puntos y también, por supuesto, con gran preocupación porque en marzo cobramos el mismo sueldo que en noviembre, a pesar de la inflación y de la devaluación, y bueno, entonces, y también con preocupación porque nosotros demandábamos que los dos tramos sean marzo y junio y el gobierno insiste en que sea en marzo y agosto. Bueno, estamos en pleno debate, se ven algunos avances, no son todos los que queríamos, pero bueno, se valora también políticamente qué es lo más conveniente para nosotros como sindicato en este momento. Si aceptarla o rechazarla y continuar con paros. ¿El Congreso de ACMER, cuándo y dónde va a ser? El Congreso se reúne mañana jueves a partir de las 9 de Estadístico en la ciudad de Colón.